Hola ¿Dónde está el... Acá está el... O sea, la joven gota de tijeras No sucedió dentro de la casa No, por favor Ficieron un zafarrancho en la cabeza Fue un desastre, un desastre Fue un desastre total Todavía lo estoy acomodando Todavía está tratando de acomodar Pero, ¿qué? A ver, ¿no le pasaron el micrófono? ¿Qué fue lo que intentaste hacer? Nadie Yo le dije que el único corte que sabían que hacer era el corte militar Y se dejó igual Pero no sé, yo me levanté cruzada igual ese día Porque había cortado bien a Emiliano Le corté a Lu Le corté hasta a Solange, espero Pero no sé qué pasó ese día A ella le hice un desastre A ella le hice un desastre Desastre, pero... A mí me había cortado un poco una vez, cortito Me quedaba dentro de todo bien Pero le piso un tinglado acá atrás en la cabeza, cualquier cosa Se me puede verlo, ¿eh? Se me puede verlo el tinglado Si? Un corte rarísimo Una buena chica, ¿no? Para, para, para... Como es para hacer de celo comía Después de rato... Así sea, celo comía Bueno, vamos a hablar del corte del pelo, vamos Hola 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 Hoy en la mañana Pedí un... Un par de tijeras, esas tijeras que les he hecha Alguna otra cosita para poder cortarme el pelo Si, en un rato que no tengo Yo me corté un pelo todo así ¿Haciste algún corte loco por un día? ¿Por eso? Si, por un día que el otro llega porque me pongo una pelota No, no, no te lo volviste a cortar Uff, confiéseme Acertar más lindo que nunca Corte el pelola Corte el pelo cabezón Corte el pelo underwater Que pronto pronto podrás llamer Si lo dejas crecer Hay mi amor Fuerte ¡No, no, no! ¡Qué patecojo, amigo! Revienta la bailanda, ya comienza ¡Queremos matar el pelo! ¡Queremos matar el pelo! ¡Me quedas muy bien, boludo! Quiero decirte que estuve hablando con mi jefe y está un poco preocupado porque dice que están destruyendo la escéptica de este programa. Me dijo que la única orden que tengo que dar con mi mi casa es que todas las diferencias. Le hago un corte y... ¡Vamos! ¡Ay, no me invitares! ¡Pero sí! ¿Izquierda? ¿No sin derecho? No, crece que no está... Es el único corte que se hace. ¿Por qué está quedando? Hay un par de boquitos, ¿no? Pero esta es mi Nelly Cortes. ¡No puede que no se hace un cachoche! Bueno, ¿seguimos? Fíjate que no me quede el relate. No, sí, no está. No, sí, no está. No, sí. Decime qué quieres. Nada. Que me quede mi pelo. Es porque hay un... un pillado de chapa arriba. ¿Habés con la... 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 la sonrisa? No. No! No. No, no. 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 No, no. 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 Vamos a instalar, ¿sí? ¿Cómo lo vengo? Ven, venga Yo te lo apuro de corazón que no te quedo No te fijas mal, la foto, cara Ay, Lore, ley, la puta madre Nuda, mirá, me falta una cancha de fútbol, parezco ¿Yo solo es lo que siento, Pepa? Yo no siento, Pepa No sé lo que no sé Es Pepa, ¿qué es el peinador? ¡Uy! Antes dejo otra madre a la derecha Yo leí que en este sencillo, has escuchado mi entrega Y una tijera de oficina Para cortar papeles La verdad, no tengo todo que saber Pero no mereces más Con esa, creo que está por hacer un buen desastre Si alguien quiere cortar ese pelo de luz La canadura decía ¡Pepa, a mí me encanta! Claro, mire vos acabas de cortar el pelo de luz Y dije, a lo muestro le encanta el corte de pepa No, qué locura Viva con el ley cortando el pelo Si el ley se corta el pelo con el ley, por favor Aclaremos que las academias del ley no son de peluquería No, no, no Igual no hay que tener estilo para ayudarte, pero no te olvides Si, no, no, tal cual Vi una nota ahí, una nota de color de ale Metiendo un bocadillo Tengo también notas de ale Tengo un poquito de nota de todo Hoy vamos a recorrer toda la casa En un lindo popurri A la vuelta del corte Tenemos mucho más Para disfrutar y divertirnos Palpitando Regreso hoy para una fiesta muy divertida En la casa con Banda 21 y con La Mosca tocando en vivo, eh El pano, la sonida Miren qué sorpresa Hoy de la noche Banda 21 y La Mosca en vivo Para ustedes, señor Para todos Pausa, ya venimos